En Televisión Digital, efectivamente nos encontramos con el administrador de la región de salud, Adrián Soto, donde nos va a ampliar sobre la llegada de medicamentos a las instalaciones. Adrián. Buenos días, Rigo. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente hemos recibido en la región de Islas de la Bahía el medicamento correspondiente al primer trimestre del año 2021. ¿De qué tipo de medicamento estamos hablando? Rigo, este medicamento es el cuadro básico que está siendo distribuido en todo el departamento de Islas de la Bahía, en los cuatro municipios, en todos los establecimientos de salud, para que esté puesto a disposición de la población. Exactamente, Adrián, con estos medicamentos la gente ya tendría que tener el medicamento cuando se le receta y no tendría que comprarlo en clínicas privadas como en otras ocasiones ha pasado. Generalmente, Rigo, lo que manda el gobierno se da de forma gratuita, como ha sido siempre. Probablemente hay algún tipo de medicamento que solo se puede encontrar en las farmacias privadas, pero el cuadro básico, todo lo que manda el nivel central, sí va a estar ahí a disposición, porque ya hoy comenzamos con la distribución para Utila, para Guanaja, Ocrish, ayer fue la de Ocrish y Franchard, Bolofuerte, todos los establecimientos de salud. Nos lleva todo este resto de esta semana, Rigo, haciendo la distribución. Este medicamento es muy aparte al tratamiento de COVID-19, ¿verdad? Sí, esto es totalmente aparte, Rigo, esto es diferente a lo que se maneja con COVID-19. Esto es lo que le podemos informar desde la región de salud. Para HCH Televisión Digital, en cámara, Gustavo Martínez, Rigo Barto Torres. ¡Gracias!